Fragmento de la novela de Pérez Caldós titulada Miau A Doña Pura no la acogían de nuevas las demostraciones insinuantes de su yerno, pero esta vez, sea porque fuesen acompañadas de la donación en metálico, sea porque Víctor estremara sus zarabarías, la pobre señora le tuvo por moralmente reformado o en camino de ello siquiera. Corridas algunas horas, no pudo la Miau ocultar a su cónyuge que tenía dinero, pues el disimular las riquezas era cosa enteramente incompatible con el carácter y los hábitos de Doña.